Leyendas de la Dragonlance, 1. El Templo de Istar. Margaret Weiss y Tracy Hickman. Audiolibro editado por. El Amo del Calabozo. 2020. Libro primero. Capítulo tercero. El Ocaso del Guerrero. En nombre de los dioses. Repitió el semielfo y, consternado, se volcó sobre el comatoso. Guerrero. Caramon. Tanis. El tono apremiante de Ribe Wind lo obligó a alzar la vista. El Hombre de las Llanuras. Cobijaba a Taike en sus brazos mientras trataba, junto a Desra, de consolar a la desdichada joven. Pero el círculo de parroquianos se cerraba alarmante en torno al trío. Se empecinaban unos en hacer. Preguntas al que su o solicitar la bendición de Crisania y otros, en cambio, exigían más cerveza o bien contemplaban la escena boquiabiertos. La taberna queda cerrada a partir de este momento, anunció el semielfo con resolución. Se produjo un revuelo de protestas entre el gentío, contrarrestadas por unos aplausos en la esquina opuesta. Los clientes allí reunidos creyeron entender que el héroe de la lanza los invitaba a una ronga de bebidas. Hablo en serio, insistió Tanis con firme ademán, sobreponiéndose a abucheos y vítores. Cuando se restableció la calma añadió, os agradezco la cálida acogida que me habéis dispensado. No sabría explicaros lo que significa para mí regresar a casa. No obstante, mis compañeros y yo. Deseamos estar solos. Os ruego pues que os vayáis. Se alzó un murmullo de comprensión acompañado de algunos palmoteos de buena voluntad, y solo unos pocos esbozaron mordaces comentarios a tenor de que, cuanto más rango ostenta el caballero tanto más entellé a la armadura en sus ojos, un viejo refrán de los tiempos en que la población se mofaba de los caballeros solámnicos. Tras dejar a Taike al cuidado de Desra, Rivewin recorrió la sala a fin de hostigar a varios rezagados, que creían que la orden de Tanis no les incumbía a ellos. El semielfo montaba guardia junto a Karamon, quien exhalaba sonoros. Ronquidos en el suelo, y de ese modo impedía que alguien lo pisoteara al salir atropelladamente. Intercambió miradas con el hombre de las llanuras cada vez que pasaba a su lado, pero no hallaron ocasión de hablar hasta que se hubo vaciado el local. Otik Sandet se apostó en el umbral, desde donde daba las gracias a todos por su presencia y les aseguraba que la posada se abriría la noche siguiente a la hora habitual. En cuanto se hubieron marchado los últimos clientes, Tanis avanzó hacia el retirado propietario, incómodo y avergonzado. Pero antes de que le ofreciera sus excusas éste se apresuró a susurrarle. Me alegro de que hayas vuelto. Atrancad los accesos cuando termine la reunión. Tenía la mano del semielfo estrechada entre las suyas, y aún la apretó más al lanzar a Taike una furtiva mirada. Y recomendar al héroe, como si quisiera conspirar con él, si ves que la muchacha sustrae una pequeña cantidad de dinero de la caja, no te preocupes. Sé que lo repondrá, así que finjo no advertirlo. Desvió entonces los ojos hacia el yaciente Karamon y la tristeza invadió sus facciones. Estoy convencido de que puedes ayudarle. Tras concluir su discurso el anciano se despidió con una inclinación de cabeza y se dejó engullir. Por la negrura, apoyado en su bastón. Ayudarle. Se desesperó Tanis. Y pensar que yo he acudido a la posada buscando su auxilio. El guerrero emitió un ronquido más estentóreo de lo corriente, se incorporó sobresaltado. Eruptó una bocanada de efluvios alcohólicos y se zambulló de nuevo en su sopor. Tanis consultó en Silencio aribe Windy meneó la cabeza, presa del desencanto. Crisania, que se había mantenido al margen de la situación, dedicó a Karamon una mirada entre reprobatoria y piadosa. Pobre hombre, comentó sin alzar la voz, con el medallón de paladine refulgiendo a la luz de las velas. Quizá yo No hay nada que puedas hacer por él, se opuso Taike llena de amargura. No necesita que le Curen, solo está ebrio. Ha pillado una tremenda borrachera, eso es todo. La sacerdotisa quedó perpleja ante una respuesta tan desabrida pero Tanis, al imaginar que su réplica podía crear un serio conflicto, decidió no darle tiempo a reaccionar. Creo que entre los dos podremos transportarlo a su cama, sugirió aribe Windy después de examinar a Karamon. Dejadle donde está, lo atajó Taike, enjugándose las lágrimas con el repulgo de su mandil. Ha dormido muchas noches en el suelo de la taberna, una más no le hará daño. Quería contártelo, de Verdad, dijo al semielfo. Si no lo hice fue porque abrigaba la esperanza de que se obrase un Milagro. Verás, se excitó sobremanera al recibir tu mensaje y, durante un tiempo, recuperó la Serenidad. Era casi el Karamon de nuestras aventuras, el que yo amé, y supuse que un encuentro Contigo lo cambiaría definitivamente. Ese fue el motivo de que te dejara venir. Lo siento, se Disculpó, y hundió la cabeza en su pecho. Tani se erguía aún al lado del guerrero, indeciso y petrificado. No entiendo nada. ¿Desde cuándo? Con lo que me habría gustado asistir a tu casamiento. Suspiró la joven pelirroja sin cesar de Formar nudos en los pliegues del delantal. Pero no podía llevarle en un estado tan lamentable. Prorumpió de nuevo en sollozos, y Desra la rodeó con sus brazos. Vamos, siéntate e intenta tranquilizarte. La confortó, conduciéndola hasta un banco de Trabajado respaldo. La posadera obedeció, pues las piernas apenas la sostenían, y siguió sumida en su crisis, ajena a Cuánto sucedía a su alrededor. Imitemos a Taike y tomemos asiento, propuso el semielfo, todos debemos recobrarla. Compostura Al descubrir que el enano Gali los espiaba desde detrás del mostrador, le encargó Sirvenos un barril pequeño de cerveza con varias jarras, vino para la sacerdotisa Crisania y una Fuente de patatas especiadas. Hizo una pausa ya que el hombrecillo lo contemplaba anonadado, colgando su labio inferior en Una muestra inequívoca de su incapacidad de asimilar tantas instrucciones. Desra, consciente de las Limitaciones de su compañero, esbozó una sonrisa y ofreció Yo traeré lo que pides, Tannis Si se ocupa Araef de organizarlo acabarás bebiendo patatas en un Barril Yo lo haré, protestó indignado el enano Será mejor que te lleves los desperdicios, le aconsejó, paciente, la muchacha Yo ser muy bueno atendiendo mesas, persistió el desconsolado mientras se encaminaba al Exterior, propinando puntapiés a las patas de las sillas para desquitarse de tan horrible agravio Vuestros aposentos se encuentran en el ala nueva de la posada, mascullota y que, todavía Trastornada Os los mostraré No hay prisa, los encontraremos nosotros mismos, contestó Rive Wind en actitud severa Pero, al cruzarse sus pupilas con las de la joven, prendió en sus ojos la llama de la más tierna Compasión No te muevas de tu asiento y habla con Tannis, no podrá quedarse mucho tiempo Maldita sea, había olvidado que el mozo debe aguardarme fuera con el caballo de refresco Exclamó el semielfo, poniéndose en pie Iré a avisarle de la pequeña demora, resolvió el hombre de las llanuras No te molestes, puedo hacerlo yo mismo Tardaré tan solo unos minutos Amigo mío, eres tú quien me hace un favor si me permites ayudarte, le susurró Rive Windal Pasar por su lado Necesito respirar el aire nocturno Después lo trasladaré a su habitación si no Se ha repuesto, concluyó, a la vez que señalaba a Karamon con un ademán de cabeza Tannis volvió a sentarse y, aliviado, se apoyó en el respaldo Estaba frente a Taike, que permanecía En el banco adosado al muro Crisania se instaló junto al semielfo aunque, a intervalos, dirigía Furtivas y perplejas miradas al abultado cuerpo del guerrero ebrio El barbudo compañero comenzó a hablar a su amiga de temas insustanciales, que ilvanaba con La mayor soltura posible, hasta conseguir que ella hirguese la espalda e incluso sonriera Cuando Desra se acercó con las bebidas Taike parecía más relajada, si bien pervivían en su faz los vestigios De su angustia Observó Tannis que Crisania apenas probaba el vino y, en lugar de tomar parte en la Conversación, se mantenía inmóvil en su asiento con aquel insondable surco dibujado en la frente Sabía que debía explicar a la sacerdotisa los acontecimientos, pero antes alguien tendría que Relatárselos a él Cuando Se aventuró al fin a inquirir, temeroso de haberse precipitado Cuando se desató la pesadilla Terminó Taike en su lugar Unos seis meses después de la Reapertura de, el último hogar Fue tan feliz hasta entonces La ciudad estaba destruida, y el Invierno había sido muy duro para los sobrevivientes En su mayoría se hallaban próximos a la Inanición, despojados de todos sus bienes y recursos por los draconianos y goblins, e incluso algunos Se habían visto obligados a abandonar sus ruinosas viviendas y acomodarse en cualquier refugio que Encontrasen, fuera éste una choza o una cueva natural Las hordas enemigas saquearon solace antes De nuestra llegada, de modo que nos topamos con un revoltijo de escombros que sólo los más Animosos aprovechaban en la incipiente reconstrucción de sus casas Recibieron a Caramon como un Héroe, pues los poetas habían propagado con sus versos la noticia de la derrota de la reina de la Oscuridad por todo el territorio Hizo un alto, conmovida por su propia historia El orgullo que ahora evocaba se tradujo en Sendos lagrimones, que jalonaron sus mejillas Al poco rato continuó Era tan dichoso en aquella época, Tanis Los habitantes de Solace lo necesitaban, y no le Importaba trabajar día y noche Talaba árboles, cargaba haces de leña desde las montañas, erigía Casas con los troncos que él mismo transportaba y hasta hizo de herrero, ya que Teros no estaba Entre nosotros Lo cierto es que no poseía una gran habilidad en este último menester, confesó Esbozando una nostálgica sonrisa, pero a nadie parecía inquietarle Le satisfacía confeccionar Cualquier tipo de instrumentos, herraduras o ruedas de carro, y los lugareños aceptaban todo cuanto Podía proporcionarles Fue un año espléndido, nos casamos y él olvidó por completo, o al menos así Lo creímos quienes lo rodeábamos, ah, ah Tragó saliva, incapaz de pronunciar el fatídico nombre Tanis, que sobreentendió a quien se Refería, le dio unas palmadas en la mano y la joven, tras beber en silencio unos sorbos de vino, se Sintió con ánimos de proseguir El año pasado, en primavera, se operó un cambio brusco en su talante Algo grave le ocurrió Ignoro que fue exactamente, si bien estoy convencida de que guardaba relación con Una vez más Cayó, y meneó la cabeza La ciudad vivía un momento de prosperidad Un forjador que estuvo Cautivo en Pax Tarka se mudó a Solace y se ocupó del establecimiento que hasta entonces regentara Caramon, privándole de esta distracción Aún quedaban casas por edificar, pero todos se habían Instalado de un modo u otro y no había prisa Y, para colmo de males, yo me puse al frente de la Posada Se encogió de hombros antes de conjeturar, me temo que, después de tanto ajetreo, mi Pobre esposo no sabía qué hacer con su tiempo Nadie precisaba su ayuda, colaboró el semielfo apesadumbrado Ni siquiera yo, admitió Taike, tragando aire y enjugándose los ojos Quizás su Derrumbamiento fuera culpa mía No, la atajó Tanis como si le prohibiera la mera mención de esta posibilidad Sus Pensamientos, y sus recuerdos, se perdieron en las brumas de un triste pasado Todos conocemos Al responsable de su desgracia Sea como fuere intenté ayudarle, a pesar de mis múltiples obligaciones, sugiriéndole mil tareas A las que podía dedicar sus horas de ocio, explicó Taike con hondo pesar Y se esforzó, me consta Que hizo cuanto estuvo en su mano Rastreó a varios draconianos renegados a petición del alguacil, y Se convirtió en guardián bajo contrato de los viajeros que se internaban en la azarosa senda de Haven Sin embargo, pronto me di cuenta de que nadie alquilaba sus servicios por segunda vez Su Voz se hundió ahora en un susurro quejumbroso A finales de invierno regresó al pueblo uno de los Grupos que debía proteger, arrastrándolo en unas parigüelas Se había emborrachado, y fueron Ellos quienes tuvieron que cuidar de su maltrecho cuerpo Desde entonces no ha hecho más que Dormir, atiborrarse de comida o deambular en compañía de mercenarios de dudosa procedencia por Los alrededores de, el abrevadero, ese mugriento local que se yergue en el otro extremo del Pueblo Mientras deseaba para sus adentros haber contado con la presencia de Lorane para aconsejar a Su amiga, Tannis intentó adivinar lo que ella habría sugerido Quizás un hijo sería la solución Quedé embarazada el verano pasado, le reveló Taike, apoyada la cabeza en la palma abierta Pero perdí la criatura Karamon ni siquiera se enteró, y desde esa época hemos dormido en Habitaciones separadas Tannis se ruborizó y se agitó en su asiento, sin atinar más que a acariciar la mano de la muchacha Con un nudo en la garganta Hace un instante has insinuado que la metamorfosis de Karamon se debe a alguien o algo en Concreto, indagó, más para cambiar de tema que para constatar lo que ya sabía Taike se estremeció y, tras sorber otro trago de mosto sin adivinar que el semielfo ya conocía la Respuesta, aclaró Se propagaron ciertos rumores, oscuros por supuesto, acerca del mago al que tú y yo tuvimos Por compañero de andanzas Se obstinaba en no pronunciar su nombre, como si fuera un presagio De terribles hecatombes Karamon decidió escribirle en secreto, Tanis Descubrí la carta y me Tomé la libertad de leerla, me destrozó el corazón No contenía una sola palabra de reproche Respiraba amor por los cuatro costados Le suplicaba que viniera a vivir con nosotros para, de ese Modo, liberarse de las artes arcanas que le atraen hacia la negrura ¿Y qué ocurrió? Inquirió de nuevo el semielfo Un emisario le devolvió el mensaje sin abrir Ese vil personaje no se tomó ni siquiera la Molestia de romper el lacre Se limitó a escribir en el exterior del pergamino No tengo hermanos No conozco a nadie llamado Karamon Y firmaba, Raistlin Raistlin Era la voz de Crisania, quien clavó su mirada en Taike como si reparara en ella Por vez primera Sus ojos plomisos denotaban un creciente asombro mientras iban de la joven Pelirroja a Tannis y de este último al enorme guerrero, que yacía en el suelo, convulsionándose en su Embriaguez semiconsciente Este es Karamon Majere, el hermano gemelo del que tanto hablabas Lo cierto es que no he atado cabos hasta ahora Y según tú, semielfo, este hombre ha de guiarme a Lo lamento, hija venerable de Paladine, se disculpó él visiblemente turbado Ignoraba los Sucesos que Taike acaba de relatarnos Pero Raistlin es una criatura tan inteligente, tan poderosa, que no cabe imaginar que comparta Su sangre con ese desecho Y pensar que, por añadidura, son gemelos Raistlin, persistía en cantar Sus alabanzas, rebosa sensibilidad, ejerce un control absoluto sobre sí mismo y sus seguidores Es Un perfeccionista, mientras que a esta ruina patética, hizo un gesto hacia el infeliz guerrero, solo Se la puede tildar de, de No niego que merezcan nuestras oraciones y nuestra piedad Tú, inteligente y sensible perfeccionista, desempeñó un papel muy importante en la Decadencia de, la ruina patética, que se ha desplomado ante nuestros ojos, respetable sacerdotisa Replicó Tannis con un timbre ácido, si bien cuidó de reprimir la cólera Quizás ocurrió al revés, apuntó la hija venerable, y fue la falta de amor lo que apartó a Raistlin de la luz para caminar entre tinieblas La posadera alzó la vista hacia aquella mujer, revestido su rostro de una expresión indefinible Falta de amor Repitió sin alterarse, aunque una llama ardía en el fondo de su iris Karamon gimió en su atormentado sueño y comenzó a revolverse sobre la piedra Al mirarle Taike se incorporó como impulsada por un resorte Será mejor que lo llevemos a la cama, propuso, en el mismo instante en que la imponente Figura de Rivewind se recortaba en el umbral Se volvió entonces hacia Tannis para decirle, nos Veremos mañana Ahora que ya lo sabes todo me gustaría mucho que pernoctaras aquí, por lo menos Hoy Así seguiríamos hablando durante el desayuno El semielfo estudió sus ojos suplicantes y tuvo que morderse la lengua antes de responder Sin embargo, no era libre de elegir Lo siento de verdad, Taike, rehusó compungido, pero debo partir sin tardanza Me separa Un trecho considerable de Kualinost, mi destino, y no me atrevo a entretenerme El porvenir de dos Reinos depende de mi asistencia al funeral del padre de Lorane Lo comprendo, afirmó la muchacha Además, este problema solo me incumbe a mí De un Modo u otro me las arreglaré A punto estuvo el semielfo de arrancarse la barba, tal era su frustración Ansiaba quedarse y Ayudar a aquella pareja de viejos amigos No había trazado un plan, pero quizás intercambiaba unas Palabras con Karamon lograría desmadejar el enredado ovillo de su mente El dilema estaba en la Reacción de Portios, que se tomaría su ausencia en la ceremonia fúnebre como una afrenta personal Este hecho no solo afectaría a su relación con su cuñado, sino que incluso podía influir en las Negociaciones del proyectado pacto de alianza entre Kualinesti y Solamnia Mientras se debatía en estas cavilaciones miró sin proponérselo a Krizania, y comprendió que Aún tenía otro problema No podía llevar a la sacerdotisa a Kualinost porque Portios no admitiría Nunca en su reino a un clérigo humano Se me ha ocurrido una idea, anunció Volveré después de las exequias y, mientras tanto, te Dejaré aquí Se dirigía a la hija venerable En la posada estará segura hasta que pueda Escoltarte en la ruta de Palantas ya que, como tu viaje ha fracasado, supongo Mi viaje no ha fracasado, le espetó Krizania Seguiré adelante, fiel a mi plan inicial de Visitar la torre de la alta hechicería de Wired y parlamentar allí con Parzalian, el mago de la Túnica blanca Pero yo no puedo acompañarte, protestó Tanis meneando la cabeza, ni tampoco Karamon Al menos en su actual estado Cierto, accedió ella, Karamon está incapacitado para desempeñar tan importante misión No me queda pues más alternativa que aguardar hasta que tu amigo Elkender se presente en este Establecimiento con la persona que ha ido a buscar y, luego, continuar en solitario Imposible Se horrorizó el semielfo, con tanta vehemencia que Ribe Win denarcó las cejas a Fin de recordarle que se enfrentaba a una alta dignataria de la fe Señora, te acecharían unos Peligros insondables Además de los seres fantasmales que nos han perseguido, y que fueron Enviados por alguien que ambos conocemos, hace tiempo escuché las historias espeluznantes que Explicaba Karamon sobre el bosque de Huayret Todo en él es siniestro Volveremos a Palantas, y Quizás algunos caballeros se avengan Por vez primera, Tanis vislumbró un pálido atisbo de color en las marmoreas mejillas de Crisania La sacerdotisa frunció el ceño en lo que parecía una honda meditación y, al fin, se Ensanchó su rostro en una leve sonrisa al aseverar No corro ningún riesgo, estoy bajo la protección de Paladine No me cabe la menor duda de Que esos entes oscuros a los que aludía son esbirros de Raistlin, pero carecen de poder para Lastimarme En realidad, lo que han hecho es fortalecer mi decisión Al ver el desaliento dibujado En los rasgos de Tanis, añadió con un suspiro, prometo pensarlo, es cuanto puedo decir Quizá Tengas razón y nos acosen en la espesura enemigos invencibles Además, sería para ti una pérdida de tiempo entrevistarte con Parzalian, aventuró él Semi-elfo, espoleado por el agotamiento a confesar con franqueza su opinión sobre los absurdos Planes de la mujer Si él supiera cómo destruir a Raistlin, el perverso mago ya sólo perviviría en Las leyendas Hablas de destruirlo, replicó la sacerdotisa, y nunca he pretendido tal atrocidad Estaba Escandalizada, sus iris se tornaron de color acero Lo que quiero es recuperarlo, redimirlo Y Ahora, deseo retirarme a mis aposentos si alguien tiene la amabilidad de indicarme dónde se Encuentran Desra dio un paso al frente y Crisania, tras despedirse del grupo, se alejó con la servicial Muchacha Tanis la siguió con los ojos, vaciada su mente de tal modo que no pudo pronunciar ni una Palabra Oyó Aribe Wind balbucear unas frases en quesu, coreadas por los vagos lamentos de Caramon En ese momento el hombre de las llanuras dio un suave codazo a su compañero y ambos Se inclinaron sobre el durmiente para, mediante un colosal esfuerzo, ponerlo en pie En nombre del abismo, cuánto pesa Se quejó el semielfo, bamboleándose bajo el fardo al Mismo tiempo que sentía en sus hombros el balanceo de los flácidos brazos de él, en otro tiempo Fornido guerrero Por otra parte, los efluvios del aguardiente enanil le producían náuseas ¿Cómo? Puede beber ese hediondo brebaje Le comentó Aribe Wind mientras, entre los dos, conseguían Arrastrarlo hasta la puerta con la ansiosa taíque pegada a sus talones En una ocasión conocí a un hombre que cayó en las redes de esta maldición, explicó el Jefe De los que su Su final fue espantoso, se despeñó por un barranco al huir de unas criaturas Malignas que existían en su mente Debería quedarme El semielfo recapacitaba en voz alta No puedes librar la batalla de otro, le advirtió Aribe Wind con firmeza, y menos aún Cuando es el alma lo que está en juego Te aconsejo que no interfieras Era ya pasada la medianoche cuando la triste comitiva traspasó el umbral de la casa de Karamon Y este fue arrojado, sin miramientos, sobre el lecho Tanis no se había sentido nunca tan abrumado Por el cansancio, le dolía el espinazo tras someterlo al peso muerto del gigantesco guerrero Al malestar físico, por otra parte, se unía una losa interior, la de aquellos recuerdos del pasado que en Su día se le antojaron entrañables y ahora se asemejaban a heridas sangrantes Y, por si fuera poco Debía cabalgar sin tregua hasta el amanecer Me gustaría permanecer a vuestro lado, repitió Ataike, ya en la puerta Los tres amigos Contemplaban la ciudad de Solace, envuelta en pacíficos sueños De alguna manera, soy Responsable En absoluto, lo atajó la muchacha Rivewind está en lo cierto al recomendarte que no te Interpongas en las luchas ajenas Has de vivir tu propia vida y, aunque intentaras ayudar a Karamon No conseguirías sino empeorar la situación Quizás, admitió el semielfo De cualquier modo, regresaré dentro de una semana para Hablar con el largo y tendido Será estupendo, respondió Ataike con un suspiro y, tras hacer una pausa, cambió de tema Por cierto, ¿a quién se refería Chris Aña al mencionar a un Kender que ha de pasar por aquí? No será Tasleof Sí, él en persona, aclaró Tannis rascándose la barba Se trata de algo relacionado con Raistlin, algo que no he podido averiguar Nos tropezamos con él en palantas y comenzó a Contarnos una de sus imaginativas fábulas Avisé a Chris Aña de que solo la mitad de sus historias se Acercaban a la verdad Y aún así era mejor no fiarse de tales aproximaciones Pero por lo visto Taslea Convenció de que debía enviarle en busca de una misteriosa criatura susceptible de ayudarla a Recuperar a Raistlin para la buena causa No pongo en duda que esa mujer se halle entre los clérigos sagrados de Paladine Intervino Ribe Wind, y ruego a los dioses que me perdonen por criticar a una de sus elegidas Pero creo que Se ha vuelto loca Una vez hubo pronunciado tan severa afirmación se colgó el arco del hombro y se dispuso a Partir, al igual que Tannis, quien besó cariñosamente a Taike y le susurró Temo que estoy de acuerdo con Ribe Wind Vigila a Chris Aña mientras se aloje en la posada Una vez empalantas yo mismo hablaré con el Istan, pues deseo saber hasta qué punto conoce el plan Demencial que se ha trazado Y si Tasleov aparece, no le pierdas de vista No deseo por nada del Mundo que se presente en Kualinost Te aseguro que ya tengo bastantes problemas con Portiosilos Elfos No te preocupes, cumpliré tu encargo, lo tranquilizó la muchacha Durante unos segundos Permaneció acurrucada bajo el brazo con que él la rodeaba, dejando que la acunaran su fuerza y la Compasión que dimanaba tanto de su contacto como de su voz Tannis vaciló y la apretó incluso más, reticente a la idea de soltarla Desvió los ojos hacia él Interior de la casa al oír los gritos inconexos de Karamon Taike Empezó a decir Vete ya, Tannis, lo interrumpió ella apartándolo con firmeza Te aguarda una larga Cabalgada Me gustaría No concluyó, ambos sabían que cualquier comentario sería superfluo Despacio, el semielfo dio media vuelta y se reunió con Rive Wind Taike lo seguía con la mirada Esbozando en sus labios una tenue sonrisa Eres muy inteligente Tannis, y posees una gran intuición Esta vez, sin embargo, te equivocas Susurró para sí misma en la soledad del porche Crisania no ha perdido el juicio Lo que ocurre, y Tú no lo has adivinado, es que está enamorada Libro primero Capítulo cuarto Una nueva misión Un ejército de enanos marchaba a paso marcial por el aposento Provocando una gran algarabía Con los férreos armazones de sus botas Cada uno de ellos portaba un martillo en la mano y, al pasar Junto al lecho, descargaba su peso en la testa de Karamon El guerrero no podía sino gimotear y Agitar los brazos en desorden Salid de aquí Suplicaba Alejaos Pero los enanos respondían levantando la cama sobre sus fuertes hombros y haciéndola girar a un Ritmo vertiginoso Mientras mantenían la apretada formación y estampaban, al unísono, su estruendoso Calzado contra el suelo Una náusea aprisionó el vientre de Karamon quien, tras varios intentos infructuosos, consiguió Saltar de aquel mueble giratorio y hacer una torpe carrera hasta el bacín depositado en un rincón Después de vomitar comenzó a sentirse mejor, e incluso se despejó su mente Desaparecieron los Enanos, aunque el hombretón sospechaba que se habían ocultado debajo de la cama, al acecho de una Nueva oportunidad para mortificarlo Deseoso de burlar a sus adversarios, optó por no acostarse de nuevo Abrió, sosteniéndose a Duras penas, un cajón de la mesilla de noche y estiró la mano en busca del aguardiente que allí Guardaba No estaba Karamon se empureció y acusó en voz alta a Taike de jugar sucio con él Sin Embargo, pronto una pícara sonrisa sustituyó a sus imprecaciones al mismo tiempo que se Encaminaba hacia el enorme baúl que, adosado al muro contrario, contenía toda su ropa Más que Llegar tropezó contra su trabajada superficie y, al instante, se puso a revolver túnicas, calzones y Camisas que ya no cabían en su obeso y deformado cuerpo Y al fin encontró su tesoro, embutido en Una vieja bota Retiró la redoma con gesto amoroso, dio un trago del ardiente licor y, tras eructar, exhaló un Prolongado suspiro Ahora sí, ahora cesaron los repiqueteos de los martillos en su cabeza Examinó La estancia en busca de los enanos más, al no distinguirlos, se dijo que podían permanecer bajo la Cama toda su vida A él no le importaba De pronto oyó un estrépito de cacerolas en la cocina Taike Engulló precipitadamente unos Sorbos más del brebaje y volvió a camuflar la redoma en su seguro escondrijo Tras cerrar la tapa Del baúl con mucho sigilo se incorporó, se pasó la mano por el enmarañado cabello y cruzó el Dormitorio en dirección a la puerta No obstante, antes de salir se vio reflejado en el espejo Debo cambiarme, farfulló con la boca pastosa Tiró, empujó, sacudió y, al rato, logró desprenderse de la sucia prenda y arrojarla al suelo Se le ocurrió la idea de lavarse un poco, pero no tardó en desecharla ¿Acaso era un ridículo petimetre? Tal como estaba dimanaba efluvios, aromas masculinos que solían gustar a las mujeres Algunas le Encontraban atractivo En cualquier caso, no se quejaban ni le reprendían Taike, en cambio, era Incapaz de aceptarlo con sus propias peculiaridades Mientras se debatía para colocarse una camisa Limpia, quizás en exceso ajustada, que descubrió al pie del lecho, se compadecía de sí mismo Repitiendo las mismas frases de siempre, que si era un incomprendido, que si la vida no le había Tratado bien, que si atravesaba una mala racha pero pronto los hados le sonreirían y entonces sonaría La hora del triunfo y, en definitiva, todo cuanto suele decirse en esos casos Tras asomarse cauteloso por la puerta entreabierta y adoptar una actitud casual y despreocupada Se internó en la pulcra sala de estar y se derrumbó en una silla frente a la mesa La vetusta madera Rugió bajo su peso descomunal y Taike, al oírle, volvió la cabeza desde el fregadero Al toparse con sus ojos el guerrero advirtió que, de nuevo, su esposa rebosaba ira Intentó Dedicarle un gesto amable, solicitar una tregua, pero no atinó sino a retorcer el labio en una mueca Enfermisa que tuvo la virtud de sacar de quicio a la joven Tan enfurecida estaba, que agitó en el aire Sus bucles pelirrojos y desapareció en un rincón de la cocina para no cometer una barbaridad Caramón se encogió al vibrar en sus tímpanos un nuevo y aún más estruendoso ruido de ollas, cuyos Tintineos metálicos le recordaron a los enanos y sus mortíferas herramientas Pasados unos minutos Taike traspasó el umbral de la sala cargada con una enorme fuente repleta de tiras de tocino Chisporroteantes, pastelillos de maíz y huevos fritos, y la dejó caer delante de él, tan violentamente Que las tortitas de cereal salieron despedidas por los aires El hombre tom vaciló pese a la suculencia del plato, pues su estómago no se hallaba en Condiciones de trabajar, pero un gruñido bastó para recordar a su maltrecho órgano quien mandaba Tenía un apetito feroz, ignoraba cuántas horas habían transcurrido desde que ingirió el último Bocado Taike, furibunda, se instaló en una silla cercana y posó en él sus lacerantes ojos verdes Hasta Las pecas parecían adquirir relieve sobre su tez, señal inconfundible de su talante De acuerdo, dilo ya ¿Qué he hecho ahora? Resongó Caramon, preparado para la embestida Comía a dos querillos No lo recuerdas Era una aseveración, no una pregunta Se zambulló el guerrero en las nebulosas regiones de su mente y, en efecto, algo se agitaba entre Sus brumas La noche anterior tendría que haber estado en un lugar concreto más, después de Quedarse en casa todo el día tal como había prometido a su mujer A última hora le asaltó la sed Se Habían agotado sus últimas existencias, así que fue a, el abrevadero, a fin de remojar el gasnate y Luego se dirigió donde Surgió un imprevisto que requería mi atención, mintió, evitando la mirada de Taike Si, nos dimos cuenta, lo espetó ella con amargura Todos imaginamos que, imprevisto, te Hizo caer inconsciente a los pies de Tannis Tannis Caramon soltó el tenedor Tannis aquí, anoche Tras emitir un sonido Quejumbroso, desgarrador, el guerrero hundió la cabeza entre las manos Nos obsequiaste con un bonito espectáculo, continuó la muchacha, ahogada su voz Se Allá va presente la ciudad en pleno, además de un nutrido grupo de los elfos más distinguidos de KRYNN Y no hablemos de nuestros viejos y entrañables amigos Al mencionarlos, también ella Prorumpió en sollozos ¿Por qué? ¿Por qué Tannis? Exclamó Caramon sumido en la desesperación De todos, el Semielfo era el que Interrumpieron sus recriminaciones unos sonoros golpes en la puerta ¿Quién vendrá a molestarnos? Refunfuñó Taike, secándose las lágrimas con la manga de su Blusa antes de acudir a abrir Quizás se trata de Tannis, que ha decidido volver atrás Su Apesumbrado esposo alzó la cabeza al oír aquel nombre Si es él, le ordenó, intenta Comportarte como el hombre que un día fuiste Se detuvo frente a la hoja de gruesa madera Descorrió el pestillo e hizo girar la llave Otik Se sorprendió ¿Qué haces aquí? ¿Qué comida es esta? El anciano posadero se erguía en el umbral con una bandeja humeante en la mano Al abrirla Joven, estiró la cabeza para asomarse al interior No se encuentra en la casa Inquirió desconcertado ¿A quién te refieres? No hay nadie salvo nosotros, le explicó ella sin saber a qué atenerse Oh, no Vociferó Otik en tono solemne a la vez que, distraído, comenzaba a ingerir algunos Alimentos de la fuente Debo entonces deducir que el mozo de la cuadra estaba en lo cierto, que Ella se ha ido Pensar que he madrugado como nunca para prepararle este suculento desayuno ¿Quién se ha ido? A Taike le exasperaban los enigmas de esta índole, incluso se preguntó si No era de Esra quien los había abandonado La sacerdotisa Crisania No está en su habitación, ni tampoco sus pertenencias Por otra parte El caballerizo me ha asegurado que esta misma mañana le encargó ensillar su caballo y se alejó al Galope Crisania Repitió ella ondenado sus abundantes risos Ha resuelto seguir en solitario Claro, no estaba dispuesta a ¿A qué? Preguntó el anciano con la boca llena A nada, o tic, olvídalo, lo atajó, blanca como la cera Será mejor que regreses a la taberna Hoy llegaré un poco tarde y hay que atender a la clientela De acuerdo, no te preocupes, repuso el enamable actitud, pues había visto a Karamon Desmoronado sobre la mesa Baja cuando puedas Y se fue, sin cesar de masticar el apetitoso desayuno mientras caminaba Taike cerró la puerta y Regresó a la sala de estar Me duele todo el cuerpo Se protegió el guerrero al ver que se aproximaba Convencido de Que le esperaba un sermón Se levantó con torpeza y Arrastrando los pies Se dirigió al dormitorio y Se arrojó sobre el lecho entre irrefrenables sollozos Taike, en lugar de hostigarlo como cabía suponer Se sentó en una silla de la sala y se zambulló en El mundo de los pensamientos Era evidente que la hija venerable de Paladine había partido sin Escolta hacia el bosque de Huayret Estaba resuelta a internarse en su espesura aunque no había de Resultarle fácil pues, según la leyenda, nadie había conseguido encontrarlo Era él quien daba con Quienes se aventuraban en su búsqueda Taike se estremeció al evocar los relatos de Karamon El Temible recinto aparecía en los mapas, si bien cuando uno cotejaba dos o más no coincidía su Localización Además, los cartógrafos siempre dibujaban una señal de peligro a su lado y en su Corazón mismo esbozaban la torre de la alta hechicería, donde se hallaba ahora concentrado todo el Poder de los magos de Anzalón O, mejor dicho, casi todo De pronto, Taike despertó de su ensoñación, se incorporó e irrumpió en la alcoba Karamon Permanecía tendido en la cama sin poder reprimir el llanto, pero ella endureció sus sentimientos Frente a tan lastimera escena y avanzó con paso firme hasta el baúl de la ropa Después de abrirla Tapa y rebuscar en su interior, lanzando una lluvia de prendas por la estancia, descubrió la redoma Su maltrecho marido quedó atenazado por el pánico, mas la muchacha se limitó a arrojar el Recipiente y su contenido a un rincón y continuó hurgando Al fin, en el fondo, halló lo que buscaba Era la cota de malla de Karamon, la que utilizara en sus aventuras de antaño y le diera opcional Título de guerrero que aún hoy ostentaba Sujetando uno de los quijotes por sus correas de cuero Taike se levantó para, tras dar media Vuelta, lanzar la pieza hacia Karamon Lo golpeó en el hombro y rebotó, de tal manera que se estrelló contra el suelo ¡Ay! Se quejó el corpulento individuo, sentándose En nombre de los abismos, Taike Déjame tranquilo Vas a emprender una nueva misión, declaró ella sin inmutarse Irás al encuentro de la Sacerdotisa, aunque tenga que catapultarte al espacio en un tonel Y terminó de extraer la oxidada Cota de malla Disculpa, solicitó un kender a un individuo que holgazaneaba al borde del camino, en los Aledaños de Solace En una reacción instintiva, el hombre cerró la mano en torno a su bolsa Busco El hogar de un amigo, prosiguió impasible el viajero, acostumbrado a tales muestras de Desconfianza Bien, en realidad se trata de dos personas Una es una bella mujer pelirroja llamada Taike Wailan Es aquella casa que se alza a lo lejos, le señaló el lugareño sin perderlo de vista Taaz miró en la dirección que le indicaban y sufrió una honda impresión La magnífica residencia construida en el seno del Vallenwald Se aseguró, a la vez que Extendía su dedo hacia el edificio ¿Cómo lo has definido? Preguntó el humano sin poder refrenar una carcajada Como una Magnífica residencia Un comentario genial Se alejó con un chasquido burlón, contando Mientras caminaba las monedas que guardaba en su bolsa Qué tosco y antipático, pensó Tasleof y deslizó, en un gesto de pasmosa naturalidad la Navaja del desconocido en uno de sus saquillos Pronto olvidó el incidente, y echó de nuevo a andar Hacia la casa de Taike Su mirada estudió complacida cada detalle de aquella morada que se mecía Segura en las ramas del creciente árbol, fiel a las tradiciones del pasado Me alegro por Taike, comentó a su acompañante, un montículo de ropa con pies que caminaba Tras él Y también por Karamon, claro está, pero ella nunca disfrutó de un hogar propio e imagino Lo orgullosa que debe sentirse Al acercarse al edificio el Kender comprobó que era uno de los más sólidos de la ciudad Su estructura era idéntica a la de las antiguas viviendas de Solace, antes de que la guerra Arrasara el valle Los gabletes formaban delicadas molduras curvas, acopladas de tal manera que parecían Prolongaciones de los miembros arbóreos, mientras que las habitaciones se extendían a partir del Cuerpo principal con los muros revestidos de tallas semejantes a las rugosidades del tronco Existía Aquí una perfecta armonía entre el trabajo del hombre y la naturaleza, ofreciendo un bello conjunto Invadió a Taz un cálido sentimiento al imaginarse a sus amigos cobijados en tan delicioso retiro Es curioso, se dijo a sí mismo, me pregunto por qué no tiene techumbre Cuando se halló lo bastante próximo para escudriñar la casa, advirtió que no era esta parte lo Único que faltaba Los gabletes que tanto le maravillaron al principio no formaban sino una armazón Destinada a sostener un tejado inexistente, pero, además, las paredes exteriores de las estancias no Cerraban el recinto del edificio y, en cuanto al suelo, era una mera plataforma desnuda Plantándose debajo del árbol, Taz le of alzó los ojos sin acertar a explicarse que estaba Ocurriendo Vio martillos, hachas y sierras esparcidas a su alrededor en pleno proceso de oxidación Lo que evidenciaba un abandono de varios meses, e incluso la estructura exhibía las huellas de una Prolongada permanencia bajo los azotes de la intemperie El Kender se acarició el copete inmerso en Un mar de dudas El edificio poseía todos los ingredientes necesarios para convertirse en el más Espléndido de solace, si alguien decidía terminarlo Se iluminó su rostro al comprobar que un ala sí estaba concluida Las cristaleras se hallaban Encajadas en los marcos de las ventanas, las paredes configuraban un departamento estanco y una Techumbre protegía el interior de los elementos ambientales Por lo menos Taike disponía de un Aposento privado, pensó el Kender deseoso de consolarse pero, al estudiar mejor la estancia, se Desvaneció su sonrisa En la doubele de la puerta distinguió con total claridad, pese al desgaste de su Superficie, los símbolos que denotaban la residencia de un mago Debería haberlo adivinado, se reprendió meneando la cabeza Miró a su alrededor, y añadió Sea como fuere, Taike no vive aquí ¿Por qué me mentiría el lugareño? O ha sido un Malentendido Obediente a esta repentina intuición dio un rodeo en torno al inmenso Vallenwood y topó con una Casita, casi oculta por los matojos silvestres, que me draban sin freno, y también por la sombra del Árbol Era obvio que había sido erigida a título provisional y se había convertido en una vivienda Demasiado estable Resumaba infelicidad, aunque el Kender no acababa de discernir el motivo ¿Acaso se debía a los aleros retorcidos o a los desconchados de la pintura, que ofrecían un singular Contraste con los tiestos de flores de los alféizares y las cortinas de encaje que se perfilaban detrás De los cristales Ta suspiró, de modo que este era el hogar de Taike, construido a la sombra de un Sueño Se detuvo frente a la puerta y abusó el oído Dentro, una conmoción agitaba los cimientos de Piedra ribeteada por estampidos, tintineos de vidrios rotos y gritos enloquecidos Creo que será mejor que esperes aquí, recomendó tal salatillo andante El amasijo de ropa emitió un gruñido y se acomodó en el fangoso camino que, jalonando la Vivienda, se perdía en lontananza El Kender observó con incertidumbre a la informe figura, antes de Encogerse de hombros y apoyar la mano en el picaporte Lo accionó y dio un paso, convencido de Que podría entrar sin obstáculos, pero su nariz se aplastó contra la recia madera La puerta estaba Atrancada a conciencia ¡Qué extraño! Susurró, retrocediendo y examinando una vez más el lugar ¿A qué viene eso? De encerrarse No es propio de Taike, sino de los bárbaros más ignorantes Y además con llave y Pestillo Sin embargo, estoy seguro de que aguardan mi llegada Contempló el impedimento como si fuera un mal presagio, mientras las voces continuaban Atronando el interior En un arranque más violento que los otros creyó reconocer el timbre cavernoso De Karamon Algo raro sucede y yo me quedo paralizado, sin hacer nada al respecto Vamos, Taz, utilízala Ventana Se espoleó después de pasar rápida revista a las posibilidades Pero, al precipitarse en pos de esta nueva esperanza, el Kender se llevó una gran desilusión Nunca habría imaginado esto de Taike, comentó entristecido al hallar el marco tan sellado como la Hoja de la puerta Sin embargo, no se dio por vencido Tras examinar con ojos de experto el cerrojo constató que Era simple y se abriría sin esfuerzo Así que extrajo de uno de sus saquillos varias herramientas y Escogiendo la adecuada para forzar aquel tipo de pieza de seguridad Se puso manos a la obra La Colección que con tanto celo guardaba era un derecho innato de los miembros de su raza Que Recibían su lote al alcanzar la mayoría de edad Insertó la ganzúa seleccionada en la abertura y la Manipuló sin titubeos, siendo enorme su satisfacción al oír el chasquido liberador del cierre Animado su rostro por una sonrisa, empujó el batiente y se deslizó en silencio hasta el interior Se Asomó de nuevo por la ventana y reparó en su acompañante, que cabeceaba en medio de una Asequia Aliviado ante la escena, seguro que el singular fardo no había de causarle complicaciones Dasleof desvió la mirada hacia la sala donde se hallaba y curioseó con su vista de lince todos Cuántos objetos se ofrecían a su observación, palpando algunos de ellos aunque sin detenerse Demasiado Es fantástico Fue el comentario que más veces repitió en su recorrido por el habitáculo en Dirección a la alcoba, ahora cerrada, de donde provenía el alboroto A Taike no le importará si lo Retengo a fin de estudiarlo, lo restituiré a su lugar en cuanto lo haya hecho Y el objeto caía, por Iniciativa propia, en su saquillo Fíjate en eso Caramba, tiene un resquebraja dura Seguro que me Agradecerá que lo ponga en su conocimiento Y habría otra bolsa para recoger el nuevo tesoro Que hace el plato de la mantequilla en un sitio tan absurdo Taike debe guardarlo en la despensa Lo Llevaré, pero la primorosa bandeja se acomodaba mejor en los recovecos de su atillo Así que la Instaló en ellos Lo ordenaré más tarde En su deambular, el kender había alcanzado el dormitorio Hizo girar el picaporte, que por suerte No estaba cerrado, y entró Hola, saludó Jovial a sus ocupantes Os acordáis de mí Parece que os divertís, me Dejáis jugar con vosotros Dame algo para arrojárselo a su dura cabezota Taike Preparado Caramon Se había acercado a la parte de la alcoba donde la muchacha, sosteniendo un pectoral Lo contemplaba con ojos desorbitados por la sorpresa Puede saberse qué os pasa Tienes un Aspecto horrible Taike Armada con esas piezas metálicas y dispuesta a descalabrar a tu marido La Recriminó, a la vez que hacía unas cadenas entrelazadas en un cubón y se enfrentaba al colosal guerrero Se trata de una actividad frecuente Preguntó al hombretón, parapetado detrás de la cama He oído comentar que los cazados tienen sus trifulcas, pero ésta se me antoja un tanto violenta Das le of go en Erfolt Taike recuperó al fin el habla En nombre de los dioses, ¿qué haces? Aquí Seguramente Tani Sosa ha anunciado mi visita, repuso el kender, lanzando la pieza de Maya Caramon aunque sin ejercer la menor fuerza, más bien como una chanza Actuáis de manera muy Misteriosa, incluso cerráis con llave la puerta principal No me ha quedado otro remedio, Taike, ¿qué? Penetrar por la ventana, explicó en tono de reproche Deberíais ser más considerados Pero será Mejor que cambie de tercio, se supone que me aguarda en la posada una sacerdotisa llamada Crisania y Con gran perplejidad por parte de Taz la posadera soltó el pectoral que aún enarbolaba Prorumpió en sollozos y se derrumbó sobre el suelo El kender, indeciso, consultó a Caramon Mediante un fugaz intercambio de miradas antes de socorrerla El obeso guerrero se alzó de detrás Del cabezal cual un espectro que despertara en su tumba y, tras contemplar anhelante la figura inmóvil De su mujer, se abrió paso entre las piezas herrumbrosas que yacían diseminadas y se arrodilló a su Lado Taike, te suplico que me perdones Sabes muy bien que no sentía ni una sola de las palabras que Te he dicho Te quiero, siempre he volcado en ti todo mi amor Ofrecía una estampa patética con Su inconmensurable mole inclinada hacia su esposa, dándole suaves palmadas en el hombro en un Intento de reanimarla Lo que sucede es que mi vida carece de sentido al no tener ninguna Ocupación Ya lo creo que la tienes Le espetó ella Salió de su inconsciencia como por arte de Encantamiento Se desembarazó de él y se puso en pie de un brinco Crisania está en peligro, ven Su busca y protégela ¿Quién es Crisania? Inquirió el guerrero enfurecido ¿Por qué ha de importarme si esa Dama se encuentra en algún embrollo? Escúchame por una vez Siseo la joven con los dientes apretados Tan presa de la ira que su Calor le secó las lágrimas Crisania es una poderosa sacerdotisa de Paladine, la más importante en Todo KRYNN después de Elistan Un sueño premonitorio le reveló que la perversidad de Rysklin podía Destruir nuestro universo, y ha emprendido viaje hacia la torre de la alta hechicería de Wired Para entrevistarse con Farsallian Necesita la ayuda de ese mago porque ha fraguado el plan de aniquilar a Renny hermano, no es Así Indagó Karamon Su voz sonaba desafiante Y que si así fuera Se le encaró Taike en un alarde de valor ¿Acaso merece vivir? El te Mataría a ti sin un instante de vacilación Los ojos vidriosos del hombretón despidieron chispas de fuego, sus pómulos se congestionaron Tastragó saliva al ver que cerraba el puño, si bien la posadera avanzó unos metros para situarse Delante de él en arrogante postura Su frondosa melena rozó el mentón de barba crecida y el kender Detectó un temblor en la apretada manasa, que comenzó a abrirse bajo el femenino influjo En cualquier caso te equivocas, Karamon, le aclaró Taike con una mueca oscura, no Pretende causarle el menor daño Es tan necia como tú Ama a Raizklin y quiere salvarle, apartarle de La malignidad que lo corroe Los dioses la acompañan, pobre desdichada Karamon escudriñó los ojos verdes de su mujer, deseoso de constatar la veracidad de tales Declaraciones No me engañas Pregunto, ya más tranquilo No, Karamon Por ese motivo vino a, el último hogar, para hablar contigo Pensó que tú Podías contribuir de algún modo a su causa, pero cuánto te vio anoche en aquel estado La reacción no se hizo esperar La maciza testa del guerrero se cobijó en su pecho, inundados los Ojos de lágrimas Qué vergüenza Una perfecta extraña arriesga su vida en el empeño de rescatar a mi gemelo De las tinieblas, acertó a decir con voz entrecortada En lugar de infundirse ánimos, parecía Recrearse en la pasividad y en su desgracia Por las lunas que nos alumbran, encilla un caballo y rastrea sus huellas Lo incitó Taike Irritada por su actitud, estampando el pie en el suelo a fin de reforzar tan desabrida orden Sabes De sobra que nunca alcanzará la torre en solitario, y tú ya has atravesado el bosque de Huayret Tu Compañía puede serle crucial Sí, recordó él Me interné con Raist en su espesura cuando él quiso someterse a la prueba De la hechicería Aquella maldita prueba Lo custodié en todo momento, feliz porque me necesitaba Ahora quien te necesita es Crisania, aseveró la muchacha Karamon todavía titubeaba, y taz Comprobó que unos surcos de severidad cruzaban el rostro de la posadera No tienes tiempo que Perder, o de lo contrario nunca le darás alcance Supongo que no habrás olvidado el camino Yo no, desde luego, intervino el Kender en la cumbre de la excitación Oh, para hablar con Propiedad, conservó un mapa Taike y Karamon se giraron al unísono hacia Taz Enzarzados en su disputa, la presencia del Hombrecillo se había borrado de sus mentes No sé si debo fiarme Comentó el guerrero, a la vez que clavaba en Tazleof una túrbida Mirada En una ocasión tus mapas nos condujeron a un puerto sin mar No fue culpa mía Se defendió el Kender, herido en su dignidad Incluso Tannis tuvo que Admitirlo, se trataba de antiguos documentos Diseñados antes de que el cataclismo retirara las Aguas Escucha, Karamon, has de llevarme contigo para que pueda dar cuenta de mi misión a la Sacerdotisa Es cierto, me encargó algo de la máxima confianza y he cumplido sus instrucciones al Pie de la letra Tal como ella deseaba, he encontrado a Pero aquí está, concluyó al detectar un Movimiento Taz extendió el índice y Taike y Karamon se volvieron para toparse con el fardo andante, que se Recortaba en el umbral de su dormitorio La única diferencia que presentaba la amorfa figura respecto A los momentos anteriores era que le habían crecido dos ojos negros y recelosos Tengo hambre, declaró la aparición en tono acusador ¿Cuánto comen? Mi tarea consistía en localizar a Bupu y traerla, explicó orgulloso Tazle of Buenerfot ¿Qué diablos puede querer Chris? añade una enana gali Preguntó Taike más atónita de lo Imaginable, después de acompañar a Bupu a la cocina y darle pan seco con medio queso Ahora que la enana se había instalado de nuevo en la acequia, donde el fangoso riachuelo Proporcionaba el complemento líquido a su ágape, el trío se hallaba más cómodo Ni el aspecto de Bupu ni su olor contribuían a relajarles Prometí no revelarlo, arguyó Taz haciéndose el importante, mientras ayudaba a Karamona Embutirse en su cota de malla Era este un arduo empeño, ya que el corpulento guerrero había Engordado considerablemente desde que la usara por última vez Taike y Taz se aplicaron con afana Abrochar correas insuficientes y estrujar rollos de grasa debajo del metal, mientras el sudor Empapaba sus cuerpos Durante la complicada operación Karamon gimió y se lamentó, a la manera de los presos cuando Los atan al potro de tormento Humedecía con frecuencia sus labios y su ansiosa mirada se desviaba Sin que pudiera evitarlo, hacia la redoma que su mujer había abandonado en un rincón de la alcoba Vamos, Taz, lo hostigó Taike, sabedora de que su amigo era incapaz de guardar un secreto Aunque le fuera en ello la vida Estoy segura de que a Crisania no le importaría Me conminó a jurarlo en nombre de Paladine, no me pongas en una encrucijada, le rogó Helen Solemne Ademán Y ya sabes que esta divinidad, me refiero a Fisban, una de sus encarnaciones, y Yo somos íntimos Hizo una pausa, y cambió de tema Aguanta un instante el resuello, Karamon De lo contrario no encajaremos esta parte ¿Cómo han podido ceder tus carnes de este modo? Le preguntó irritado Apuntalando el pie contra el rubicundo muslo, el Kender tiró de la cincha con todas sus fuerzas y Provocó un alarido de dolor del comprimido guerrero Estoy en forma, protestó Karamon cuando se hubo calmado Es la armadura la que ha Encogido Ignoraba que este tipo de metal encerrara tales propiedades, respondió Taz muy interesado Creo que ya lo tengo Sus piezas se reducen bajo los efectos del calor Lo averiguaste haciendo Experimentos o acaso esta zona se ha vuelto tórrida en verano Haz el favor de callarte, le espetó el hombretón Solo intentaba colaborar, rezongotas, molesto por la brusquedad del antiguo compañero ¿De qué hablábamos? Ah, sí, de la hija venerable de Paladine Empeñé mi honor, así que lo único Que os puedo contar es que me sonsacó todo cuanto recordaba sobre Raistlin No me pareció Inconveniente ayudarla, y al ver mi buena voluntad me encomendó la búsqueda secreta de Bupu Todo guarda relación, agregó, pero enmudeció al comprender que ya estaba hablando más de la Cuenta Cuenta A decir verdad, Taike, Crisania es una persona estupenda Continuó dando un ágil sesgo a La plática Quizá no repararás nunca en ello pero, al igual que la mayoría de los kenders, carezco De hondas convicciones en materia religiosa Sin embargo, no hay que ser creyente para intuirla Bondad que anida en la sacerdotisa Y también es inteligente, quizá más que el mismo Tanis Se produjo una corta pausa, en la que los ojos de Taz emitieron chispas misteriosas Aunque Ardía en deseos de hablar, su reserva le confería cierto protagonismo Creo que no perjudicaré a nadie si os confieso que ha concebido un plan para salvar a Raistlin Bupu forma parte de sus designios, quiere presentarla ante Parsalian Incluso Karamon adaptó una expresión incrédula al oírle y, en cuanto a Taike, no pudo evitar el Pensar que Kisaribe Wind y Tanis estaban en lo cierto al afirmar que Crisania había perdido el Juicio En cualquier caso, todo aquello susceptible de despertar una esperanza en su esposo sería Digno de su mayor respeto El guerrero había fraguado sus propias ideas acerca de la situación, ideas que manifestó Sin Titubeos El responsable de lo ocurrido es Fis Fistandolde o como quiera que se llame, apuntó Sin Cesar de manipular las múltiples correas de cuero, que se clavaban en sus flácidas carnes Ya Sabéis a quién me refiero, el mago Fisban nos relató todos los pormenores necesarios Y también Parsalian está en conocimiento de ciertos detalles Solucionaremos el problema, aseveró Iluminado su rostro Traeré a Ryslin aquí, Taike, tal como acordamos Se albergará en la Habitación que le destinamos desde el principio, y cuidaremos de él Ocuparemos la casa nueva y Viviremos felices Le brillaban las pupilas, pero Taike apenas lo advirtió Tuvo que desviarla Mirada, embargada por la emoción frente a aquellas declaraciones tan propias del otro Karamon Aquel a quien un día amo Hizo un esfuerzo de voluntad y consiguió recuperar su expresión ceñuda, al mismo tiempo que se Encaminaba al dormitorio Reuniré tus restantes enseres para el viaje No, aguarda La detuvo él Gracias Taike, pero puedo ocuparme de eso sin tu ayuda Por Que no nos preparas un poco de comida Te echaré una mano, ofreció Taaz, y se dirigió a paso veloz a la cocina De acuerdo, accedió la muchacha, si bien aprisionó entre sus dedos el copete que coronaba La cabeza del Kender Pero antes, le ordenó, nuestro amigo Taaz Leof Buenerfot se sentará aquí Mismo y vaciará sus saquillos uno por uno Taaz bramó contra aquella velada acusación, aquella afrenta a la que lo sometían, y Karamon Aprovechó la confusión para correr al dormitorio y encerrarse Fue directo al rincón donde yacía la Redoma, vació su contenido en un odre de viaje y, sonriendo satisfecho, introdujo este en el fondo de Su atillo y lo cubrió con algunas prendas de ropa Estoy a punto Exclamó jubiloso Estoy a punto, repitió ya en el porche, víctima del Desconsuelo Pobre Karamon, su figura era un triste espectáculo La cota de malla que luciera durante los Primeros meses de la campaña, y que perdiera en el curso de una de las muchas aventuras vividas Fue reemplazada por otra idéntica que él mismo confeccionó poco después de regresar a Solace Entre las solas hebras del pectoral, pulió las imperfecciones y diseñó las partes de acuerdo con él Modelo original, todo ello con primor y dedicación, hasta que, una vez concluida, la arrinconó en un Lugar seguro donde no la dañaran los elementos Ahora se hallaba en perfectas condiciones salvo Que, por desgracia, no podía abrocharse los costados y la pieza superior bailaba bajo el cinto que Intentaba inmovilizarla en torno a su rebosante talle Ni Taz ni él habían sido capaces de anudarlas Placas metálicas que, como un refuerzo adicional, debían guardar sus muslos, y el guerrero optó por Llevarlas en su atillo Se quejó al levantar su escudo y lo escudriñó con suspicacia, convencido de Que alguien lo había llenado de plomo durante los dos últimos años Y, para colmo de males, a causa De su abultado estómago tampoco hubo manera de abrochar la hebilla de la que había de pender la Espada Enrojeciendo de ira se colgó el arma de la espalda, enfundada en su vaina, y la afianzó Mediante unas correas Al contemplarle, Taz Leof tuvo que apartarse de él En un principio temió estallar en Carcajadas, pero constató asombrado que eran las lágrimas lo que debía reprimir Soy un fantoche ridículo, se lamentó Karamon al ver que su amigo le evitaba Ibupu, por su Parte, lo estudiaba boquiabierta y con los ojos desorbitados Recuerda al gran bult, fallí, declaró la enana entre suspiros La imagen del obeso, desaliñado monarca del clan gali congregado en Saktzaro se perfiló en La mente del kender Agarrando a su acompañante por el pescueso, la atrajo hacia sí y le insertó él Mendrugo en la boca para impedir que profiriera otro comentario inoportuno Pero el daño ya estaba Hecho Acabo de cambiar de idea, anunció el guerrero, a la vez que se congestionaban sus pómulos Y arrojaba el escudo sobre el porche con un estrépito fruto de la cólera Resultaba evidente que También él había recordado al grotesco enano Me quedo De todos modos, era una empresa Absurda Lanzó entonces a Taike una mirada furibunda Cargada de reproches y, dando media vuelta, dio un Paso hacia el umbral Pero ella se interpuso en su camino de un ágil salto Escúchame bien, Karamon Majere, dijo sin exaltarse No permitiré que entres en mi casa Hasta que puedas hacerlo como un hombre cabal Será como dos hombres cabales, intervino Bupu con voz ahogada Taaz no dudó en atiborrar Su boca de pan Eres una insensata Recriminó el guerrero a su mujer y, con gesto agresivo, apoyó la mano En su hombro Sal de ahí, Taike, te lo advierto No interfieras en mis decisiones En una ocasión te ofreciste a seguir a Raizklin hasta el mundo de las tinieblas ¿Te acuerdas? Preguntó ella en tono quedo pero revestido de un timbre severo y penetrante, que sus ojos no hacían Sino subrayar Había capturado la atención de Karamon, quien tragó saliva y asintió en silencio Lívido ahora su semblante Rehusó tu compañía, continuó Taike, con la mano posada en el fornido pecho y las pupilas Prendidas de las de él Dijo que si te internabas en la oscuridad morirías sin remedio No Comprendes, Karamon, que lo que has hecho en el curso de estos dos años es hundirte poco a poco en La negrura Mueres un poco a cada día que pasa ¿Y sabes por qué? Porque no has obedecido su Consejo, no has emprendido tu propia senda y dejado que él eligiera la suya Tratas de recorrerlas Ambas, y no consigues sino destruirte a ti mismo La mitad de tu ser vive en una terrible penumbra y La otra mitad pretende bañar en un elixir engañoso los horrores que allí ve Mitigar el sufrimiento a Cualquier precio Yo soy el culpable de que se invistiera de poderes malignos al asumir la túnica negra Vociferó el guerrero, convulsionado por el llanto Yo lo impulsé a hacerlo Eso era lo que par Salian intentaba darme a entender Taike se mordió el labio y, aunque la furia afloraba a sus contraídas facciones Taaz observó como La dominaba y se limitaba a admitir Quizás sea verdad Un segundo más tarde, sin embargo, persistió en su resolución inicial Pero no he de aceptarte ni como esposo ni como amigo hasta que acudas a mi lado en paz contigo Mismo Karamon la escudriñó en la actitud de quien se tropieza con un desconocido y desea averiguar sus Intenciones El rostro de la posadera irradiaba firmeza, sus ojos verdes exhibían una serenidad Inconmovible De pronto, Taaz recordó aquella última noche durante la guerra de la lanza en que se Habían enfrentado a numerosos draconianos, en los subterráneos del templo de Neraka Su expresión Era la misma Acaso no llegue nunca ese momento, mi bella dama, la desafió Karamon Lo has Pensado He considerado esa posibilidad Adiós, fue la escueta respuesta Tras volver la espalda a su marido, la joven cruzó el umbral de su hogar y cerró con llave y Pestillo Al oír cómo se deslizaba este último en su abertura Karamon se estremeció, apretó sus Enormes puños y, por un momento, Tasleov temió que forzara la puerta Pero no fue así El guerrero Abrió sus palmas y altivo, disfrazando su maltrecho orgullo, se alejó del porche Le demostraré que conmigo no se juega, gruñó mientras caminaba a torpes zancadas Envuelto en el ruidoso tintineo de su metálico atuendo Dentro de tres o cuatro días regresaré con Chris Lee, es igual, no recuerdo su nombre Hablaremos de todo esto y ella me suplicará de rodillas Que me quede, pero quizá reuse Por los dioses, no puede expulsarme a su antojo Tas estaba indeciso Detrás de él, en el interior de la casa, su agudo oído de Kender percibía los Lastimeros sollozos de Taike Sabía que Karamon no los detectaría, absorto en sus arranques de Autocompasión y aislado por el repiqueteo de la cota de malla Pero qué podía hacer él Hombrecillo Cuidaré de él, Taike Prometió y, haciendo a Bupu por el brazo, echó a correr en pos de la Descomunal masa del compañero De todas las andanzas vividas era ésta la que comenzaba bajo Peores augurios De todas las andanzas vividas Gracias.